¡Chin! Sartenazo. ¿Vieron Nicole Kidman? Sí. Ex-mujer de Tom Cruise. La australiana. Que hizo hace poco Grace Kelly, mi amor, el Grace Kelly, te salió pésima. ¡Oh! Te salió muy mal. ¡Qué agresivo! No, no estoy agresivo. ¡Qué agresivo! Pero las cosas como son. Las cosas como son. En la década del 80, esa película, la vida de Grace Kelly, la había dicho a Jerry Lark, que la había dicho excelente. Nicole Kidman, un desastre. Bueno. ¿Con qué está Nicole Kidman? Dice, yo quiero filmar en Argentina, como en Argentina. ¡Qué maravilla! Como en Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron los derechos de ahí está, del secreto de sus ojos que yo, señora, ya se lo conté. Si usted dice, ya me lo contó, si ya se lo conté. Bueno, ¿saben lo que le dijo a los productores? ¿Qué? ¿Saben a quién quiero que me asista? ¿De compañero? No, no, de compañero no. Ah, para que la asista, para que pueda estar arriba. Que me traiga el tecito, que me acerque el maquillaje, que me abanique. ¿Alguien argentino? Sí, nada más y nada menos que saben que quieren a Soledad Villamil. ¡Eh! ¿Qué es su cara? ¿En serio? ¿Quiere que su asistenta sea la actriz que protagonizó? ¿Pero quién sos, Nicole Kidman? ¿Quién te crees que sos? Debe haber sido que la quiere para que la asesore como actriz. No, ella dijo, para ni mirar, dijo, yo quiero que esa Soledad me traiga el tecito, dijo. Querida Soledad, ganó un Oscar, querida. Es cantante. Vos no podés cantar el que me sebe el mate, que me sebe el mate, querida. Y vos no podés cantar ni el arrorró, ni Nicole Kidman. Haciste lo mismo que eso. No, estoy como loco, chicos. Bueno, no, no, no. Si va a seguir así... ¡Ah! ¡Gracias!